Yo quiero que el coqui, el coqui, el coqui, el coqui, el coqui, el coqui, tumba ahí coqui, tumba ahí, vamos aquí, pa que le llegue, tírale algo, tírale algo, quiero llevarte, el number one papa, oye, que lo que, lo que, lo que, lo que, el number one activado, 24, 7, tú sabes que nosotros como lo bacano, oíste, esperen mi CD, pa que te de, sientan mi ki, po, lléganle paloma, como el tigre, estamos activados, por lejos, barranqueados, el number one y el coqui, ya, pa que le llegue, la bomba, Lo que, lo que, lo que, lo que, lo que o no, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que o no, lo que sigue, también ve, 24, 7, sientan mi ki, po, ah, 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 no, no,